La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola, hola, muy buenas Estamos en nuestro espacio de los viernes a las 9 La lectura de Obra Total de Miguel Oscar Menaza Seguimos leyendo el libro, el libro, el, ¿cómo se dice? El enorme libro Las dos mil y una noche y trescientos noventa y tres noches de respuesta Noche, mil cuatrocientos tres Escribir es como si todo comenzara de nuevo Es como si todo comenzara de nuevo No hay verdad para los despiadados hambrientos de la pequeña colina desolada Noche, mil cuatrocientos cuatro Déjame vivir, ¿no ves que estamos muriendo? Noche, mil cuatrocientos cinco Quiere escribir un libro, pero no sabe cómo hacerlo Está loca, pero nadie le dirá nada Noche, mil cuatrocientos seis Con la francesa fue elocuente lo que pasó A ella siempre le pareció bárbaro genial que yo me llamara Miguel Oscar Menaza Noche, mil cuatrocientos siete Es un sistema escalofriante, escalofriantemente pobre Entre todos no juntan un par de millones Son gordos del alma No tienen dinero, pero sí ambiciones Noche, mil cuatrocientos ocho Debemos tratar a todas las mujeres por igual A todas las mismas posibilidades Y esa ha de ser nuestra revolución De cualquier manera, ya lo sabemos Alguna no podrá Noche, mil cuatrocientos nueve Hola Amelia, Norma, Teresa Lo que con más claridad se me aparece es terminar con la escuela Y no quiero, mierda Noche, mil cuatrocientos diez He quedado solo y luego decirlo No me produce ni tanto dolor ni tanta desesperación He podido con gran esfuerzo hasta ahora La adaptación tipo español Donde yo era una pequeña mierda Y ellos y su madre eran geniales Pero se acabó Ahora viene la mano al revés El que no pueda adaptarse a mi discurso Será extranjero Y si rompe un poco los cojones Lo mandaremos de nuevo con su madre Noche, mil cuatrocientos once Estoy solo y también es mentira Mis versos son ajenos No tengo Dios a quien rezar No tengo dinero para comprarme algún Dios o alguna mujer No tengo, no tengo Morocho y argentino Rey de París Pero no de Madrid Noche, mil cuatrocientos doce No tengo ninguna dignidad O qué Y sin embargo siento que tengo que abrirme a todos los discursos que me hablen Noche, mil cuatrocientos trece Hoy es el último día de la Feria del Libro Buenos Aires, año mil novecientos noventa y siete Donde hemos vendido ochocientos libros Y leyendo a Raúl Gustavo Aguirre y a Olga Orozco Siento que nada he conseguido todavía Mis trastornos intestinales O llamarlos de alguna manera Continúan Hay algo de éxito que no digiero bien Hay algo del fracaso de haber vivido Que no tolero bien También es cierto que ayer me intoxiqué con tallarines al tuco Y pesto Y un lomo jugoso Y una ensalada de cebolla Un flan con dulce de leche y crema Pinta, invita Noche mil cuatrocientos catorce Mil cuatrocientos catorce Diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa Mira, hace veintidós años Tomar vacaciones hasta el siete de enero Treinta y dos Treinta y dos Bueno, mira lo que dices Tomar vacaciones hasta el siete de enero Vacaciones en la consulta Mantener los pocos días que se trabajan en la escuela Quedarme en casa activamente Festejar mi primera paga extra en Navidad en España Encargar langostinos y langostas a granel Escribir postales para las fiestas Evidentemente tengo prejuicios Creo que las cosas tienen que ser de alguna manera Mejor me dedico a la poesía Noche mil cuatrocientos quince Ella me gritó En el noventa y uno quiero hacer mi vida Hace un silencio y luego Me salió muy gritón a la frase Y volvió a callar hasta el día de hoy Noche mil cuatrocientos dieciséis Vacaciones a lo rey En mi casa, con mi mujer, mis hijos, mis amigos entrañables Casi solo Noche mil cuatrocientos diecisiete Mi trabajo es mi trabajo y no se puede alterar en lo más mínimo Ni aún en las desgracias Noche mil cuatrocientos dieciocho No puede ser, dijo ella Que otras personas vivan mejor que yo Noche mil cuatrocientos diecinueve Atónito, estoy atónito Haber hecho de todo eso mi vida Y sin embargo Quiero seguir No me importa cómo Acepto haber puesto mi nombre y apellido en esas frases Y en su momento Debo decirlo con alegría plena Y reconozco aún haberme equivocado de país y de siglo Y todavía quiero decir Quiero seguir De país y de siglo Noche mil cuatrocientos veinte En principio tendremos el amor, salud, algún dinero Cada persona tiene su valor aunque yo no lo vea Y aunque yo fuera el grupo Noche mil cuatrocientos veintiuno Son torpes Necesitan ser dominados Es decir que si yo no quiero dominar Tengo que mandarlos a la mierda O conseguir a alguien que quiera dominarlos Noche mil cuatrocientos veintidós Ella está contenta Porque ha sido bien tratada Pero espera más No es del todo feliz Noche mil cuatrocientos veintitrés Ella nos ve bien Ella nos ve bien Y si ella nos ve bien Estamos a punto de decaer De ser normales Noche mil cuatrocientos veinticuatro Puedo Tengo que dejarme poder Volver a vivir Menaza Esta década le toca vivir Andar por los aires Y moverse con mucho don aire Ya está Ahora la vida es deliciosa Delicada Terrible Noche mil cuatrocientos veinticinco Ojo por ojo Diente por diente Horroroso No hay mal No hay bien que por mal no venga Tonto Encuentro locuras intestinas Bestias de la noche Os detengo en el filo propio de mi vida Tiendo esta red Noche mil cuatrocientos veinticinco Noche mil cuatrocientos veintiséis Y más Lo conseguiré todo Porque esta vez Me lo pide la poesía Y no tengo empacho En decirlo Ella conseguirá de mí Más que ninguna Y la poesía esta vez Pide dinero Dinero para destruir Los bastiones De la indolencia Dinero Mucho dinero Para que ella viaje Alegremente por el mundo Noche mil cuatrocientos veintisiete Este Después de todo Es el mejor momento de mi vida Y así tengo que vivirlo Del resto no tengo que ocuparme Que ya tendrá lo suyo Después me imagino Les tocará a otros Tener los mejores momentos de la vida Yo ya seré grande Casi viejo Estaré viviendo otra vida Ya solo me interesarán los momentos Aunque no sean Los mejores Noche mil cuatrocientos veintiocho Estoy llegando a una verdad No tengo que abandonar el camino Trabajar como lo estoy haciendo Hasta julio de mil novecientos noventa y cinco Y luego seis meses de vacaciones Puede ser en estados suminidos Para terminar mis libros Qué ideas Mil cuatrocientos Noche mil cuatrocientos veintinueve Estoy en libertad Ya me falta muy poco tiempo Para comenzar a escribir Todo lo ocurrido Noche mil cuatrocientos treinta Ha estallado la madre de todas las guerras Y todo el mundo occidental Y todo el mundo occidental Está muy contento En una guerra Dios no puede protegernos Dios no puede protegernos Qué barbaridad Yo no me explico Cómo la guerra Trajo tanta alegría Noche mil cuatrocientos treinta y uno Tengo mucho frío en los pies Como en la guerra de las Malvinas Qué horror Fue una guerra ejemplar Dicen los diarios de la mañana Sobre todo los independientes Los sagaces aviones invisibles Lo han destruido todo en cuarenta y ocho horas Basta amenaza Esta vez te equivocaste con tu no a la guerra La guerra existe Te la meterán por el culo Noche mil cuatrocientos treinta y dos La guerra sea cual fuere Me parece sucia Asquerosa Estúpida Noche mil cuatrocientos treinta y tres La guerra no existe Aunque lo destruyan todo La guerra no existe Igual seguirá habiendo fiojosos Habrá que hacer otra guerra Y otra y otra Noche mil cuatrocientos treinta y cuatro Olvidarse de todo Dedicarse a todo Este Ese Es el pobre sentido permanente del mismo existir Vertical sonrisa Cuando te amo Haciendo levemente hasta tus labios Vertical sonrisa cuando te amo Haciendo levemente hasta tus labios No desfallezco No detengo la vida Triunfo sobre el tanático murmullo Noche mil cuatrocientos treinta y cinco Dedicarme al mundo y de ahí Provendrá mi jubilación Estoy un poco chalado con la alegría por vivir Estoy sobrecogido Mi amor Se ha desencadenado la madre de las guerras Que en norteamericano Quiere decir Los vamos a reventar muy rápidamente Noche mil cuatrocientos treinta y seis Más allá de la guerra Me imagino Habrá miseria para muchos Haberse equivocado una vez más Traerá consecuencias nefastas Para la humanidad No habrá ni siquiera casos El nuevo orden será Ningún tipo de orden será posible Sino el de las armas Como cuando los blancos hicieron esclavos a los negros O cuando los españoles conquistaron a los indios Después de esta guerra En tres décadas no habrá quien pueda pensar nada Algún poeta morirá para decir algo y algo dirá Pero el resto será todo confusión Todo oscuridad Volveremos a formar A formas antiguas de convivencia Y la revolución femenina Sufrirá un atraso de un siglo Cien años El hombre desesperado por no poder lo suyo Lo destruye todo Para que nadie pueda aprovecharse De lo construido hasta el momento ¿Qué otra cosa es la guerra? Noche mil cuatrocientos treinta y siete Qué barbaridad, ¿no? Es interesante, ¿no? No soporta que dos horas Siempre escapando de la guerra ¿Dónde iremos a parar? Noche mil cuatrocientos treinta y ocho Llevar adelante el mundo sin estar en el mundo Es harto complicado Noche mil cuatrocientos treinta y nueve Anticipando la realidad En una sociedad justa el trabajo es un don Estoy embelesado La vida material resuelta Para los próximos cincuenta años Ahora por fin podré ocuparme de la poesía De la salud, de la política en general Noche mil cuatrocientos cuarenta Intento de golpe militar en la Argentina ¿Cómo? Intento de golpe militar en la Argentina He llorado con la noticia Doy por entendido que algo parecido estropeó mi vida Llenó mi vida de dolor y lloré Noche mil cuatrocientos cuarenta y uno Ley Una ley que me proteja Poesía Y te dejaré en libertad Noche mil cuatrocientos cuarenta y dos Una realidad es también lo que no se puede pensar Noche mil cuatrocientos cuarenta y tres Hoy me vi con un amigo El encuentro me sonó a repetición, a decadencia Como hace veinticinco años atrás Somos diferentes Él va haciendo lo que la cultura quiere de él Yo voy haciendo otra cultura Soy diferente a todos ellos Tendré que aprender a caminar caminos de soledad Noche mil cuatrocientos cuarenta y cuatro El desorden a mi alrededor es mi cárcel Tengo que poder ser un gran hombre Que sepa cuidar un gran tesoro El resto será fácil Noche mil cuatrocientos cuarenta y cinco Ella nunca hace como debería Después se reclama como si hubiera hecho Noche mil cuatrocientos cuarenta y seis Si en lugar de vivir doscientos años Vivo solo cien o ciento cincuenta Podría desarrollar hasta el doble de energía Noche mil cuatrocientos cuarenta y siete Al día siguiente Ella volvió a la carga Y me dijo que más allá de los oscuros cielos de Dios Nada era posible Tengo que volver sobre cada poema Y arrancar las notas jamás producidas Volver sobre cada caricia Para arrancar de la carne casi muerta Los rituales más amplios de la vida Querida Concluí la mañana Enamorado de mis propios alcances Quedaré ciego A toda realidad Noche mil cuatrocientos cuarenta y ocho Basta de sexo Y basta de dinero Me dijo ella enfadada y feliz Y entonces yo le dije Basta de familia Basta de iglesia Basta de universidad Basta de amor Y ahora verán las esposas de Dios Quien es el poeta Noche mil cuatrocientos cuarenta y nueve No un triunfo del alma sobre el cuerpo No un triunfo del alma sobre el cuerpo O viceversa Sino algo que nos ponga fuera de esa dialéctica Algo que naciendo en las entrañas Se haga canción sin dejar de ser sangre Pasión enamorada Una canción sin la cual sea imposible vivir Noche mil cuatrocientos cincuenta Ahora, cuando venga mi enamorada de turno No sabré qué decirle Y me la querré comer a ella también Y aunque nadie me lo pida También tendré clemencia Esperanzado y bestial como el que más Tendré piedad de todo lo que muere De todo lo que ya no sirve Sino para morir Noche mil cuatrocientos cincuenta y uno Estoy enamorado de la poesía Vivo enamorado de la pintura Vivo enamorado de toda mujer De aquí a que me sienta engañado Pasarán más de doscientos años Noche mil cuatrocientos cincuenta y dos Y cuando ya no pueda pintar Porque se me caigan las manos Y ya no pueda escribir Porque me haya quedado casi sin mirada Y la mujer desaparezca Porque yo ya no tenga corazón Todavía aún queda la muerte para amar Aún todavía amaré la libertad Noche mil cuatrocientos cincuenta y tres Es lindo sentirse grande e ingenuo a la vez Noche mil cuatrocientos cincuenta y cuatro Reconozco más que original Cristalino mi pensamiento No tengo furia por describir nada Toda la intención es desrealizar el deseo Noche mil cuatrocientos cincuenta y cinco Ella hoy entró radiante a la consulta Y me dijo Mire doctor, hace más de catorce años Que estoy casada Y a pesar de que con mi marido Hablo de todo y todo el día No hemos tenido hijos Yo me quedé en silencio unos segundos Como dudando si debía Y se lo dije directamente ¿Y por qué no prueban follando? ¿Le parece doctor? Respondió ella a la vez Y algo en su rostro se oscureció Como cuando en los toros llueve Noche mil cuatrocientos cincuenta y seis Dejaré esta cuestión donde solo consigo torturarme Y espero encontrar algún beneficio secundario a tanta inteligencia No estás a mi lado Sé que no estás Aunque respires con firmeza Sé que no estás a mi lado Tu malevolencia Tu estupidez Te absorben Noche mil cuatrocientos cincuenta y siete Un escrito que me saque para siempre del mundo de las sensaciones Un poema que no me permita bajar nunca Algo furioso y lento Como el peor de los tangos Esos tangos que se te meten en el alma Y es imposible sacártelos por mucho tiempo No exactamente algo que vibre Sino más bien la máquina de producir vibraciones Un canto de luz Alguna palabra que por fin Nos libere de algo Noche mil cuatrocientos cincuenta y ocho Hacer viento Aún para que todo vuele Esos trozos de carne De los que no he podido desprenderme Algo así como una pincelada de rojo O rutilante donde nadie lo esperaba Noche mil cuatrocientos cincuenta y nueve No bebo alcohol Y no he tenido nunca una enfermedad venerea Esas son mis dos grandes ventajas Aunque no las únicas Sobre mis contemporáneos Para que un órgano enferme Tiene que pertenecernos totalmente Y a decir verdad En cuanto al pene Nunca he sentido verdaderamente Que fuera a ser totalmente mío Cuando sólo respondía Si una mujer deseaba Noche mil cuatrocientos sesenta Hoy me preocupa el espejismo absurdo de ser Cuando estoy envuelto en los desesperados vientos de la vejez Te escribo sintiendo que ya nada nos separará Te digo Estoy desorientado Altamente separado de toda verdad De todo encuentro competitivo Voy volando por las altas esferas del ser Como en un campo sembrado de tulipanes Una tarde romántica y holandesa Noche mil cuatrocientos sesenta y uno Hoy debería ocuparme de mi poesía inédita No quiero más dolor Ni verdad Ni horror Quiero ser el color perenne del amor La brisa de un color Que no será ni aún Viéndolo a la luz De los más actuales acontecimientos Noche mil cuatrocientos sesenta y dos Un amor a escondidas Un plato de comida en la oscuridad El resto del tiempo Delante de todo el mundo Y a plena luz Lo usaré para escribir Y cuando alguno de mis amigos De mis antiguos amores Me vea sentado escribiendo Yo le permitiré que diga Ahí está el que fuera el gran coloso de Madrid Sentado Escribiendo Noche mil cuatrocientos sesenta y tres No es sólo cerrar un libro lo que me toca Sino que lo que me toca Se refiere a cerrar un periódico histórico de tiempo En tanto en esta década que pasó Se produjo el inconsciente de la escuela de psicoanálisis grupo cero Lo que en realidad quiere decir que a partir de nosotros Madrid tiene inconsciente Noche mil cuatrocientos sesenta y cuatro Un atleta del verbo no tiene por qué ser débil Noche mil cuatrocientos sesenta y cinco Esperanzado en que el tiempo realmente ha transcurrido Me digo sinceramente El tiempo ha transcurrido La vida se ha detenido en mí El tiempo justo para poder decirlo He vivido Ahora sólo me resta escribir Un niño delgado Un joven impetuoso Un hombre que sin haber hecho las cosas del todo bien Ha llegado hasta esta página Sé que otros no han pagado casi nada Por llegar a estos mismos lugares de la lengua Y que otros aún nunca llegarán Aunque paguen acaso más que yo ¿Quién sigue? ¿Quieres ir a esto? Sesenta y seis No hay dinero que alcance ¿Qué? No hay dinero que alcance ¿Por qué tan callada, Marquesa? Pregunta Marlozada ¿Qué? Te tienes abandonada ¿Qué dice? Marlozada Mar Marlozada ¿Qué dice? ¿Por qué tan callada, Marquesa? Porque estás pensando cómo liquidarte, querido Maricarmen Dongo lo está viendo Argelina Vicente También saluda Buenas tardes desde Argentina ¿Quién? Argelina Vicente Ah, mira cómo Está muy en las redes Carlos Latorre Buenas noches, amigos y amigas Os saludamos desde la ciudad de La Sal El Blancor y La Luz Sí La Luz de Mediterráneo Bueno Teresa Poi Buenas tardes Amelia lo está viendo Y dice buenas noches Y Norma lo está viendo Tú sí que eres buena, Teresa Ay, nanita, dice Mar Marlozada ¿Cómo? Ay, nanita Y se ríe Y Carlos saluda Buenas noches Buenas noches Noche 1466 Ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo La poesía se ha hecho fuego en mi mirada También para la Marquesa Que cumpleaños dentro de muy poco Está en el prejuicio ¡Fiesta, beata! ¡Fiesta, beata! Y hay algo que regresa en el tiempo siempre Por ese desfiladero Y en un contrasentido que regresa Pero hacia el futuro Va la muerte Por ese desfiladero Y en un contrasentido que regresa Pero hacia el futuro Va la muerte ¡Fiesta, beata! Por ese desfiladero Y en un contrasentido que regresa Pero hacia el futuro Va la muerte El filo de la noche Se detiene en mi alma Suenan como violines espléndidos Denunciando que el tono es romántico La belleza clásica He dejado de ser Ahora a soñar ¿A soñar? Sí Noche 1467 Me gustaría escribir Toda mi vida en verso Un gran poema épico Donde se incluyan Las grandes revoluciones De este siglo Entre tanto Voy apurando La copa del olvido Nunca más Para el poeta Patria Madre El poeta Salta por los aires Y el siglo fue Este pedazo de humanidad Noche 1468 Estoy envejeciendo Me doy cuenta El amor no me dura El odio no me dura Algo en mí Se ha hecho sabio Sin saber Noche 1469 Nada debe ser librado al azar Con el paso de los años El azar disminuye En favor de la inteligencia En favor del trabajo Y yo Para que nadie me escuche Me digo a mí mismo Si ya no se trata De suerte Sino de inteligencia Y de trabajo Este mundo Será todo mío Noche 1470 Vuelvo sobre mis pasos Para felicitarme Esta vez vuelvo Sin ninguna sombra Debajo del brazo Es un pan Como en los viejos cuentos infantiles Lo que esta vez Traigo debajo del brazo Todo comenzará Con una gran fiesta Grandes carteles Anunciarán Que la poesía Se lo ha comido todo Noche 1471 Vendrán antiguos mercaderes A preguntar Por el desconocido Fenómeno de mi fama Con los siglos dirán Fue su escritura Noche 1472 Y cada vez que te sueño Es otra vida que vivo Alguien vendrá a proponerme Grandes ventajas Y yo Ya tendré Esas ventajas Muy bien Noche 1473 Y ahora me toca confesarlo Soy un escritor El resto fue todo investigación Haberme casado dos veces Haber tenido seis hijos Haber estudiado medicina Ejercer esa disciplina más de 20 años Forma parte de mi cultura general En cuanto a la pintura Ciertas prácticas sexuales extravagantes El juego Ciertas inclinaciones revolucionarias Todo era ver Todo era dejar en mí Marcas de escritura Yo tenía que ser hecho todo de nuevo Y eso es lo que estaba ocurriendo Noche 1474 Aguaciles del viento Merodeadores del tiempo De las sagacidades Donde todo es el pan Para la brisa La nostalgia Noche 1475 Difícil es volver a descubrir Mis rasgos Ahora que están ocultos Por la pena La gracia de estar lejos Me pone fuera de mí Digo En observación permanente De los brillos del otro No queda tiempo para nada No En observación permanente De los brillos del otro No queda tiempo para nada Noche 1476 El ruido de la máquina Retumba en mi cabeza Algo fuerte me digo Algo que impida que el universo Se detenga en tus brazos Calandria de la noche azul Partida y desesperada Noche del vuelo Ahí donde el amor Hace abandono de sus hábitos Este es el tiempo brutal Este es el tiempo brutal de la inocencia Algo para recordar El resto es mejor olvidarlo ¿Qué es lo que se derrumba ¿Qué es lo que se derrumba? ¿Qué es lo que se derrumba? Mi amor Cuando no estás Aquí la verdad eres tú Tu sonido es sonido de todos los cantos Alejado espejismo Turbia melancolía desteñida Noche 1477 Esta vez Ella me lo dijo Sin ningún lugar a dudas Quiero psicoanalizarme Hay cosas que ocurrieron Que mis caprichos sepultaron Pero siguieron viviendo en mí Vuelvo Por eso que vuelve en mí Soy el canto Que se desgarró en mi piel Pero hoy he venido Solo por el canto Noche 1478 Soy el amo desesperado Y ciego de su designio Ordeno que usted sepa Por lo menos cantar Abrirse sin límites A las dimensiones desconocidas De su ser Hoy he venido a verlo Porque me siento una calandria Un ave portadora De cantos inmediables Soy el costado de la vida Que sangra casi siempre Una herida doctor Al borde de todas las palabras Noche 1479 Noche 1479 Ella viene a entregarme Su cuerpo enamorado Esta vez Un poco mutilado Casi sin sentidos Y algo podrido En lo profundo Llega y me lo dice Llega y me lo dice directamente Sarna Sarna para mi señor Para que el horror Sea con nosotros Sarna Sarna Para que el horror Sea con nosotros Noche 1480 Ya no diez Sino dieciséis Los años que me separan De mi patria Dieciséis los años Que no me acercaron A nada Años que no conseguiré olvidar Porque parecía Que algo pasaba Pero no pasaba nada Noche 1481 Me invadieron las palabras comunes Los hechos comunes Fui todo el hambre Fui todo del hambre Todo del pueblo Ahora soy del viento sus hechizos Las ancas del misterio Un sobreviviente del exilio De la mediocridad Aquí dice ¿Clemons tiene resaca? ¿Cómo? Pregunta Mar Mar Lozada Si Clemons tiene resaca ¿Tiene? Resaca Y Carlos Latorre dice Con tanta noche Hasta Clemons se ha dormido Y Carlos dijo ¿Qué le pasará a la reina del tango? Mal de amores Mal de amores Este Mal de amores Sí Estoy muy triste Muy triste Noche 1482 Soy una especie de muchacho de barrio Que de la noche a la mañana Se transforma en campeón de ajedrez El caso Maradona Pero en el pensamiento En la poesía Por eso se nota menos Noche 1486 Noche 1486 Escucho tangos todo el día Para que sigan creyendo que soy argentina Y nadie me moleste Mientras tanto Verifico el odio Todas las mañanas Como aconsejaba el Che Y pulo los instrumentos de labranza Algún día Alguien se preguntará De quién son mis versos Y ese día Habrá alguna recompensa Para mi trabajo Noche 1484 Y después Alguna música sonará Y vendrán las flores del entierro Los periodistas se mirarán avergonzados Y todo seguirá más o menos igual Alguna joven recordará en las veladas Algunos de mis versos Y habrá algún oro Para algún traidor Que se llenará la boca con mi nombre Nadie sangrará en mis historias Porque la sangre ya estará seca Y cuando se recuerden mis amores Ya no habrá amor Noche 1485 Estoy ilusionado con la perfecta armonía La armonía de un corazón abierto A la nada de las circunstancias del amor Noche 1486 Cuadrúpedos desesperados vuelan sin cesar Por los orinocos de la aventura Todo revienta cuando canto Las pequeñas burguesas Quieren vivir una experiencia intensa Por eso me buscan cuando canto Noche 1487 Cada vez que mato a la araña Nacen inmediatamente dos Dos Noche 1488 Es imposible luchar contra ella cara a cara Se las debe matar a traición Amándolas Noche 1489 En lo que se refiere a las verdades elementales del exilio Ya nada me queda por decir Ya nada me queda por decir Se sufre Y eso es casi todo Algo se aprende Pero eso Es casi nada Noche 1490 13 de septiembre No se da la cuenta Yo escribí 13 de septiembre de 1986 Tengo que buscarme tiempo y personas Para poder terminar las dos mil y una noches Y el libro de método psicoanalítico Hoy me siento relegado Olvidado como poeta Hay algo que se rompe en la garganza Y es grito universal en la boca del mundo Fragmentos de una vida Noche 1491 Averiguando el sentido La vida no se puede tener Solo se puede vivir Escuchate Noche 1492 Era inteligente en cosas que no era hábil Y era muy hábil en cosas que no era inteligente Era un macho total Un hombre débil Noche 1493 Cuando hacíamos el amor con las manos Sus aullidos acercaban el cielo hasta nosotros Cuando me la agarchaba con las manos El cielo desaparecía sin sonidos Noche 1494 Un día la chupé con tanto apetito que me la comí Hoy día todavía ella ensaya poder bailar dentro de mí Rosalba Pele Mancuso dice Buenas tardes Buenas tardes 1495 Las urgencias son una cosa del Estado La medicina de lo único que se tendría que ocupar De prevenir las enfermedades Es decir que las enfermedades no lleguen a serlo Ahora están los médicos encerrados en el colegio de médicos Y en ambulatorios 1496 Me cuesta decir una frase así Pero la digo Si voy por el camino correcto Habrá camino correcto para todos Si voy por el camino incorrecto Cada cual se guiará por su propia ceguera ¿Qué dice eso en tantas frases? Dice Marlo Sada Ya pronto viene su cumpleaños Marquesa Por eso estoy así Y dice Carlos La torre Por fin llegó la hora de la reina del tango La señora Marquesa ¿Qué le pasará a la señora Marquesa? ¿Por qué estás triste Elena? ¿Por qué no será por Julián? Tu amor platón Que el concierto es mañana Aquí soy Elena Trujillo Me confunde con el personaje Te confunde con otra mujer Claro hombre Andá con la mujer Por favor Yo doctor Me dijo él con valentía Vivo en el lejano oeste Lo hago todo a punta de pistola Y a mí lo único que se me ocurrió preguntarle Y cuando ella quiera más Ignacio Guizar Dice saludos poetas despiertos y analíticos Y Marlo Sada dice Por eso se ve muy bella 1498 Se ve muy bella porque todo lo que toco reluce Eso El otro día me preguntaba a una persona Que por qué De dónde había sacado la Marquesa del tango Y a quién se le ocurre que no había sido menaza al inventor de tal nombramiento Que desconocimiento de la realidad Sí claro Mi relación con la aristocracia ¿No? Le pedí permiso al rey Que me dijo Estoy muy ocupado Le digo bueno Entonces yo lo hago directamente Sí, sí, sí Y así es la vida Así es la vida Al comenzar a escribir Tengo un sobrante de 360.000 pesetas en mi cuenta ¿Cuánto? 360.000 pesetas Ah ¿Y ese euro cuánto? En euros son 300.000 pues son 225 cuadros ¿Qué dice? En mi cuenta corriente Y 500.000 pesetas en la cartilla postal Pago regularmente las cuotas del chalet donde vivo con Olga y nuestros cuatro hijos Tengo una cuota de 64.000 pesetas como miembro preferencial de la escuela Grupo Cero Y tengo amores como cualquier hombre de mi edad Pero estoy dispuesto a terminar con todos ellos y eso es de lo que quiero escribir No fui nunca un amante infernal Como dicen mis versos Más bien soy un hombre tímido en cuestiones de amor Bueno, es imposible contar mis amores porque ni yo las aguanto Es imposible Contar mis amores porque ni yo los aguanto A veces cuando lo pienso mal me digo Toda gente pobre salvada por el amor Y me da un poco de asco El silencio históricamente es homicida No digo nada porque No digo nada porque espero que ella misma diga lo suyo No digo nada para que nada se modifique Noche 1499 En cuestiones de sexo es sencillamente horroroso lo que me pasa Algo está tocando su fin Cuando ya hay que vivir el sexo no interesa tanto Voluptuosa semilla aquí me planto y creceré Sin miedo, conducir sin miedo Todo el mundo me lo agradecerá Sin miedo, sin remordimientos Noche 1500 31 de diciembre, Buenos Aires En estas fechas, cuando joven Siempre escribía un gran poema Recuerdo que me decía en voz alta poema Y ya comenzaba a escribir los primeros versos Yo más allá de concentrarme en la operación No hacía nada Ese era todo el misterio No querer dejar mi sello personal en la escritura Sino más bien que la escritura Fuera dejando su sello personal en mí Que no sé si algo he conseguido Podríamos decir Una de mis discípulas Seguramente presente en esta fiesta Durante la semana Me preguntó siete veces Si yo no iría a escribir alguna cosa Para cerrar el año Para abrir el año nuevo Al principio me sorprendió Luego a lo largo de las siete preguntas Me llegué a decir Que no estaría mal Que aprovechando las fiestas Pudiera dejar alguna enseñanza para alguien Algún amor Algún verso compañero Son las seis de la mañana Del 31 de diciembre Y aquí estoy tratando de aceptar Una sugerencia Una sugerencia A lo mejor es esa la enseñanza Aunque no lo podré terminar O no lo podré terminar bien Igual lo hago Igual me animo al desafío Descartando de antemano Perder o ganar Ya que lo importante de la vida Son las apuestas Los desafíos Y no los resultados El último año nuevo Que festejé en Bailes Vivíamos casi todos Hoy tengo que reconocer Que los años Se van devorando a las personas Pero también debo reconocer Que los mismos años Van construyendo nuevas amistades Hacen nacer nuevas vidas Nuevas relaciones Y eso es lo que quiero agradecer Tener con quien festejar El año nuevo en Buenos Aires Me doy cuenta Que no estoy consiguiendo gran cosa Pero no me detengo Trato de encontrar Nuevos caminos Destellos Y dice Carlos La torre Hay que cambiar al mes de diciembre En vez de mayo El mes de las flores Esmeralda Leo Gift Está viéndolo Mendizaba Lócar Dice buenas tardes Buenas tardes Y Carlos dice Flores hermosas y bellas Como soy toda la componente Del grupo cero La verdad que su investigación Va muy retrasada Porque eso ya está Reque te he demostrado Que somos hermosas y bellas Ya lo sabe todo el mundo No es ninguna novedad Carlos Hay que estudiar cosas nuevas Si Menasa nos inventó así Noche 1501 Hay un algo que me martilla sin cesar Tal vez Todo sea la exactitud onírica De una cifra 1502 Ella no quiere que la vea sonreír ¡Qué puerca! 1503 Este pario Lobo solitario Te amo Te comprendo Todo intento de liberación Es tortuoso Pero algo me gustaría liberarme No de la muerte Sino de su extensión Morir cualquier día de mayo Del 2080 Escribiendo a máquina Con una nube abierta y partida Pero no por el sol Falta, falta Sí, estamos en el 2022 Falta, bastante Está bien, ¿eh? Eso sea Eso sea 1504 Dejemos que el horror nos corroa Y luego con el tiempo Comenzaremos las conversaciones Noche 1505 24 de julio de 1990 Queridos contemporáneos Me parece que les he roto el culo Un paso más, queridos Y ya no habrá dolor La salida La salida es mi voz Mi escritura Un poco de naranjas Un poco de sol El dolor y amor al aire libre Sin horarios Y a vivir la década Más importante de mi vida Espero reaccionar a tiempo El dolor de los hombres Es psíquico Y a mi entender La inmovilidad de muchos hombres Y mujeres Tiene que ver con el narcisismo No querer morir nunca Es un obstáculo No solo para el desarrollo De la especie Sino de manera fundamental Para el desarrollo Del sujeto Vale Vale Nos quedamos en la noche 1506 Vale Muy bien Continuamos Casi 100 noches 100 noches Muy bien Qué bonito Qué bonito Muy bien Precioso Bueno, seguimos en la próxima Que es día 23 Bueno Pero mañana Tenemos una cita Que empieza a las 6 de la tarde En horario español Teatrillo Grupo Cero Las últimas actuaciones Del año 2020 Hay que estar ahí En primera fila Benditos Benditos Ya han pasado años Yo no me he dado cuenta Ay, era tan joven Que estamos en el 2022 Vamos, vamos Vamos a pasar el mes Invitar a los amigos Que llenemos el Teatrillo Grupo Cero Mañana A partir de las 6 de la tarde Amigos Nos vemos ahí Un abrazo Chao, chao Chao